¿Por dónde se salía de aquí? ¡Hostia! ¡Que era broma! ¡Que era broma, eh! ¿Que no? ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta, hijo de puta, hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡No, no, no, no! ¡Corre, coño! ¡Hijo de puta! ¡Mierda, los cascos! ¡Quita la mano, que me enganchas! Tengo que parecer un Metatron o algo, tío ¡Qué guapo, tío! ¡Hostia, esto tengo que probarlo con un montón de juegos, tío! ¡Eh, que me caigo! ¡Coño! ¡Esto le... ¿Qué pasa, conejito? ¡Hijo de puta! ¡Te mato, te mato! ¡Te mato! ¡Qué guapa! ¡Estoy flipando pepinacos! ¡No, va! ¿Y tú qué eres, la oveja negra? Pues también te voy a matar ¡Sí, sí! ¡Vaya a poner el follacabras! ¡Te lo había partido en la cara! ¡Voy a matar una oveja con otra oveja! ¡Ven aquí! ¡Muy buenas a todos, chicos y chicas! Soy Drendas ¿Y qué estaba haciendo yo? Pues estaba con estas gafas de realidad virtual No son un Oculus Son, como bien pone aquí Son JEP1 ¿De acuerdo? Hace el mismo trabajo Pero cuesta muchísimo menos El Oculus cuesta 750 pavos Esto cuesta 60 Y además os he conseguido Un código de descuento del 10 No del 3% como los Scoop y demás No El 10% de descuento Para que os salga mucho más barato Esto no tiene O sea, no tiene ninguna complicación Simplemente Abrís el juego Y con un programita Que lo tenéis todo abajo en la descripción Tenéis dos enlaces de tutorial Y de características De cómo jugar O sea, en serio Se hacen dos minutos Lo podéis hacer Simplemente bajándoos Una aplicación ¿De acuerdo? Vosotros ponéis el juego Y con esta aplicación El móvil Lo divide Ahora mismo esto es mi ordenador ¿Vale? Esto que estáis viendo Esto es HD Esto es HD del bueno Y cuanto mejor sea vuestro móvil Mejor Y luego con estas gafas Simplemente lo ponéis aquí Enganchadito el móvil ¿Vale? Lo tenéis ahí Veis que la imagen está partida Lo cerráis Y la lente Por dentro Hace Que la imagen Se junte En tres dimensiones ¿Vale? Simplemente os lo ponéis Y a jugar Os lo engancháis aquí Como veis Tiene Tiene las gomitas Tiene aquí Para acercarte Las lentes Igual aquí O sea, lo puedes regular Como tú quieras ¿Vale? Y con esto puedes jugar Así tal cual Así de sencillo Y hace exactamente Lo mismo Que un Oculus Solo que depende De tu móvil ¿Vale? Para todo ¿Vale? Para cualquier sistema operativo Android iOS Windows Phone Lo que sea ¡Vamos! Cogiendo en el truco ¡Vamos! Esto es una flipada En esto tiramos Una granadita A ver como explota Madre mía Eso es Cuesta hacerse un poco A los controles Pero El feeling que tiene Esto es una burrada Es una burra Es una burra Es una burra Y es una burra Hacerme bug Madre mía Cómo se ven las explosiones Aquí en cámara En primerisísima persona Vale, vale, vale Ya no me acordaba Ya no me acordaba De este juego Qué guapo eres Cabrón ¡Ah! ¡Ah! ¡No! 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 ¡No puedo jugar esta mierda! Así que me da un infarto Loco ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No puedo! ¡No puedo! Así que ya sabéis chicos y chicas Abajo en la descripción Tenéis Cómo jugar Los programas que os hacen falta Cómo funciona Lo tenéis todo Tenéis el código de descuento Del 10% Y además sirve para cualquier móvil Cualquiera de vosotros con móvil Puede jugar ¿Qué más queréis? Así que ya sabéis En mi caso Si queréis que traiga un montonazo De vídeos con estas gafas Tengo pensado jugar más juegos de miedo Tengo pensado jugar GTA Tengo pensado un montón de cosas Con estas gafas Que ¡Buah! Esto va a pegar muy fuerte, tío Así que ya sabéis Abajo en la descripción Lo tenéis todo Ni caso si queréis Que suba más cosas Con estas gafas Y poco más Soy ZelenDash Y hasta la próxima ¡Ah! Cojones Con el A ver Esta coño pesada A ver Espera La cámara 11 Y clicar No sé qué Aquí de un bigote ¿Qué miedo? ¡Eso es Markiplier! ¡Por eso lo del bigote!